Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match Abajo tenés el link para ver los goles Ander, click the link for view goals Porque en el Stade Bellodrome en Francia, el Marsella, el Olympique de Marsella De Loco Bielsa le ganó 3 a 1 al Mets y se mantiene solo en la punta de la Liga 1 de Francia Con 38 puntos Recordemos que lo había pasado el PSG que estaba en 37 y tenía que ganar sí o sí Lo hizo el equipo de Loco Bielsa Y el Lyon quedó con 33 Había abierto la cifra del local, el Marsella, a través de André Pierre Zignat a los 43 Pero apenas empezó el segundo tiempo, se lo empató Florent Malouda para el Mets Pero a los 59, André Aieu le dio la garantía y la alegría a Loco Bielsa Que corría por un lado para el otro, saltaba para arriba, les agarraba los pelos, los pocos pelos, se tiraba de los pelos Pero pudo ponerse en ventaja para obtener la punta Y después Dimitri Payet, sobre ya partido terminado, dos minutos de descuento Colocó el 3 a 1 definitivo con que festeja el Marsella Que formó con Mandanda, Nkolu, Morel, Fanny, André Aieu, autor de un gol, reemplazado por Batista Love Taubin, Lemina, que reemplazó a Taubin Wanga, que fue reemplazado por Romao Mendy, Diedié, Zignac, André Pierre Zignac, autor de unos goles Y Dimitri Payet, autor del otro gol que lo hicieron al final El Mets fue con Johan Carrasco, Choplin, Marshall, Busman, Metanir, Endoua, Deucor, Malouda, autor del gol El EGV, EGUNE, reemplazado por Krivets Andrada, Juan Manuel Falcón, reemplazado por Gaba Cotto Bueno, con respecto a cómo se manejó el tema, digamos, de la posesión de balón El Marsella, prácticamente al estilo Bielsa, la condujo todo el tiempo la pelota Durante 62% del partido contra 38 del Mets Más situaciones de gol para el Marsella, no muchas más, son las 7 a 5 Los arqueros, tanto Carrasco como Mandanda tuvieron buena actuación Pero el equipo del Loco Bielsa sigue en puntero en la Liga 1 Y el PSG está ahí a la expectativa, esperando que en algún momento tropiece A la derecha arriba, te suscribís al canal, abajo tenés los goles Gracias, chau